Un motociclista resultó gravemente herido luego de impactarse contra un auto en la colonia La Perla de Guadalajara. El exceso de velocidad aunado a las malas maniobras al momento de manejar provocó que un vehículo y una motocicleta se impactaran. El aparato supercance ocurrió en el cruce de las avenidas República y Belisario Domínguez de la colonia La Perla, en el municipio de Guadalajara. Tras el encontro naso, el motociclista se llevó la peor parte, pues resultó con múltiples lesiones, por lo que fue trasladado para recibir atención médica hasta un puesto de socorros de la Cruz Verde. Su estado de salud fue calificado como de regular. Será el peritaje de causa de la piel el que determine la culpabilidad de cada uno de ellos. Para Imagen, Martín Patinosura.